Te contamos la reacción de Lorenzo ante los supuestos cuernos que Chiquis le puso con Mr. Tempo. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y es que la cosa ha estado que arde desde la separación de Lorenzo y Chiquis Rivera. Y no ha sido por lo que sucedió antes, sino por lo que está sucediendo ahora. Y es que Chiquis Rivera parece que su luto ya pasó muy rápido y ha superado a Lorenzo en tiempo récord. Ya que se encuentra de fiesta en fiesta acá haciendo negocios con Mr. Tempo. Quien primero se les vieron con unas miraditas muy coquetas y ya después hasta con besos, agarraditas de la mano, abrazos y todo. Se quedaron en el mismo hotel, fueron juntos en el elevador y se les llegó a preguntar. ¿Qué onda? ¿Ustedes durmieron juntitos? A lo que respondió Mr. Tempo que no, que les habían rentado dos habitaciones por separado. Obviamente creemos que haya dos habitaciones por separado, pero que se hayan dormido en una sola para ahorrar agua, para ahorrar luz. Mis amigos, ya saben cómo están las cosas en el mundo ahora. Ahora, el que no se quedó callado es Lorenzo. Que todo el mundo dice que se está haciendo, como diría la señora del meme, la víctima. Vístima, víctima, víctima, víctima. ¿Por qué? Bueno, pues nada más. Mira lo que puso en este tuit. Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo sentir tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos. Y es que se quiso ver muy zen, se quiso ver muy dalai. Y muchos no le creyeron. Muchos le dijeron, por favor, Lorenzo. Deja de hacerte así como que, ay, todo me pasa a mí. Pero yo todo tranqui, con amor y paz para dar. Porque la chiquis es toda una dama. Y no va a ser como tu ex, Claudia, que esa sí sacó todos tus trapitos al sol. Inocente no eres, Lorenzo. Y bueno, el chiquis Rivera, en una entrevista pasada, ya había dicho que la razón de la separación fue Lorenzo, pero que no decía nada por respeto. Y ahora, pues bueno, otros afán sí lo apoyaron y dijeron, wow, qué bárbaro, Lorenzo. Mis respetos, qué caballero. Pero bueno, nadie vive con él. Los únicos que saben cómo son, cómo es él, es su familia, Claudia, y por supuesto, chiquis Rivera. Y aunque todo pareció estar muy zen, muy tranquilo, después les salió el demonio. Porque, amigos, miren este tuit. Cuando te mandé mensaje hace días, lo negaste. Las cosas se dicen con... Mijo, está buena la promo, ¿eh? No se lo mandó a decir. Por supuesto que este tuit va dirigido a Mr. Tempo, lo que da a entender que ha estado en contacto con él y que sí le mandó un mensajillo como de ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo con mi vieja? Bueno, mi exvieja, pero que todavía la quiero para mí, no la quiero para más nadie, diría la canción. Y entonces, Mr. Tempo dijo, en él, solo somos amigos, que es como sigue diciendo en cada rueda de prensa, chiquis y yo solo somos amigos. Sí, me encanta la mujer, está hermosa. ¿Quién no le gusta chiquis? Dice. Pero, pues, por ahora son amigos. Ella está en un proceso legal y yo lo respeto. Chiquis Rivera dijo lo mismo. Me parece atractivo, pero él respeta mi proceso. Y el que no está respetando nada, al parecer, es Lorenzo. Tiene mucho que decir, pero se está aguantando. Y en ese tuit dijo muchas cosas. Le mandó a decir a Mr. Tempo que no tiene. Ustedes saben. Pero bueno. Lorenzo, por mucha paz y sensé y que se quiera ver y tranquilo, sabemos que está bastante ardido. ¿O tú qué piensas? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí, en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.